Bueno, a la Contraloría, la Contraloría emitió una sanción, la misma que ha sido judicializada, apenas me enteré, ha sido judicializada y el Poder Judicial, en el tribunal de primera instancia de que por mi parte no era conservada en eso. En el tema judicial lo absuelve, sin embargo, la contraficacia de la Contraloría es sancionarlo, por tres años. Inhabilitarlo. En ese sinómicoco el año pasado, recién. Sin embargo, teniendo un poco lo que dicen los medios de comunicación, según lo que dicen los medios de comunicación, que usted había pintado su hoja de vida a esta inhabilitación, nos despiden. En el 2020 usted fue, sin no me equivoco, también salieron en los medios de comunicación de Huánico, que usted había... Pues eso, la información está tergiversada. Yo trabajaba desde hace años en la UNEVAL. Esta resolución llegó a mis manos muchos meses más tarde de lo que dice en el documento en papel. Pero, sin embargo, cuando llegó esta resolución, bueno, conversamos con los responsables de recursos humanos y, bueno, me abstuve de seguir laburando hasta solucionar el problema. Y entonces de inmediato judicialicé el tema, ¿no? Ahora, yo ingresé, vine a trabajar acá a la direza porque me convocaron o convocaron personal como servicio de terceros. Y como terceros no hay ningún problema, ¿no? Porque no hay ningún vínculo con la institución. Y pasó el tiempo, resulta que el presidente de la República de Estado, el señor Vizcarra, dijo que los que estaban por terceros pasen a ser contratados como caso. Entonces, eso ya sale de mi responsabilidad, ¿no? Pero, sin embargo, por estar judicializado, pues el tema no... O sea, ya la sanción de la Contraloría como que pierde... O sea, aquí la culpa no ha sido de usted, sino de los que le contrataron. Ellos fueron los culpables, ¿no? No, no, no. Acá no hay nada de culpables, ¿no? Sino que... O sea, sabiendo que había todo ese problema, ellos le contrataron, porque como no tienes vínculo con la institución, normal puedes ir laburando, ¿verdad? Claro, porque era servicio de terceros. O sea, primero la intención era como tercero, ¿no? ¿Dónde estaba laburando usted cuando hubo ese tema de los estes subcopios? En el Hospital Regional. En el Rio de Janeiro. Ah, sí. ¿En qué año ha sido su hogar? Eso fue el año... Eso fue el año 2014, ¿no? Cuando yo estaba como jefe de departamento de patología clínica. Y se me invitó, pues, a formar parte de un comité de adquisiciones para la compra de estos copios adultos y pediátricos. Y simplemente se siguió las bases que se habían aprobado en el hospital. Y en función a eso, pues, salió como ganador una persona que tenía un costo mayor al de otro que perdió. Pero es que en estas situaciones no se le van solamente postos, ¿no? Sino hay una parte técnica que evaluar, que es un puntaje. Aparte, si se evalúa la parte económica, tiene otro puntaje. Y al sumar los puntajes, o a por medio de los puntajes, sale un ganador. Pero no necesariamente el que tiene precio más barato va a ganar. Pero, médico Gary, estas explicaciones no han sido suficientes ni convincentes para la Contraloría. Por esa misma razón es que piden tres años, o bien pedido tres años de inhabilitación. ¿Por qué no ha podido convencer a ellos en ese momento? La Contraloría nunca tiene razones, ¿no? Ellos llevan, tienen una información y su misión es sancionar, ¿no? Si no fuera eso, entonces no existiría la Contraloría, ¿no? ¿Cuándo cumplió llevar su sanción? A ver, la inhabilitación con la que me sancionó la Contraloría venció el mes de abril.